¡Hola! Bueno, llevo sin grabar como un montón. A ver, espérate que tengo todo configurado del orto, del orto, del orto, del orto, del orto, del orto. Bueno, está mal puesta la barra porque aquí se ve una parte verde, pero hola, hola, buenas, ¿cuánto tiempo sin subir contenido al canal? Hoy he tenido tiempo, ha sido una semana viraje treada, man. O sea, bueno, ya sabéis la idea, la vida es muy dura, cada uno tiene trabajo, tiene sus cosas, tiene su vida y ese tipo de mierdas de... ¿A qué me voy a excusar, once you're a youtuber? No trabajo. Bueno, el caso. Mordekaiser. He estado viendo, porque no se me ocurría qué grabar, pero ya dije, ya no voy a grabar wass de altavailos y el 90% de mis viewers son plata. Y no tiene nada de malo ser plata, o sea, te la pasas bien en este juguito, no como yo, que cuando subes de elo todo el mundo se pone racista. Uy, me quedé sin aliento después de tanto hablar. Bueno, cuando subes de elo la gente se pone más racista. Uno de los picks que vi que estaba con buen ratio win y que era bastante interesante la subida de valores que había era Mordekaiser, que curiosamente en jungla tiene un ratio win bien interesante. Así que agarré y dije, uh, sale Morde. Y nada, poco más. Así bien poco también lo jugué en stream, porque joder, la verdad es que el pick funciona, sigue funcionando. Siempre ha funcionado realmente, siempre he estado en un estado como mínimo competente. Bueno, pero el caso. El pick está competente, es muy fácil junglear con él, como estáis viendo. El personaje apenas pierde vida y haces un montón de cosas que están bien buenas. Bueno, con Mordekaiser lo que tienes que buscar es hacer doble camp, siempre. En 100% de los casos si puedes hacer doble campamento, hazlo. Porque lo que pasa con Mordekaiser el doble campamento es que se lo puede hacer muy fácil con la pasiva. Esto practiquenlo, si están en plata o enero de estos, practiquenlo en el campo de pruebas. O sea, en la herramienta de práctica, porque si no lo que va a pasar es que te lo vas a hacer en una partida normal, se te va a reiniciar el campamento, y como se te reiniciar el campamento, básicamente perdiste la partida. A ver que sale. Probablemente no salga nada, eh. Lo he visto ya. Procura que te arme más. Y te aseguro que no sé qué haré. Esto es lo peor que puede hacer, porque ahora yo voy a agarrar y le voy a soñar. O sea, me lo esperaba, pero no así. O sea, sabía que iban a venir, era claro. Pero lo que yo esperaba era que la Katarina empujara. Lástima. O sea, no es culpa de ella, tampoco. No pasa nada. O sea, incluso en que yo me hubiera muerto... No, no es culpa de la Katarina eso, ¿no? Porque tampoco es adivina. Pero yo lo que esperaba, con la wave que había aquí, que habían como 6 minions, era que la Katarina empujara la línea. Yo soñé aquí. Me da igual. Era obvio que iba a ser un bait. Me trago la muerte. En el mejor de los casos, mato al Gragas. Hago un 1x1. Y luego viene mi Katarina, empuja la wave y el Gragas pierde 7 minions. O sea, con lo que hice, el Gragas perdió minions, pero no tanto. Bueno, vamos contra una Velvet. El problema de Velvet es que yo no le puedo ganar a la Velvet como tal en... en combates como tal. O sea, no le puedo ganar a la Velvet en ninguna manera en combates 1 vs 1. Pero lo que puedo hacer más adelante es... Nah, esto pinta pésimo. Me voy a quedar aquí y ya. O sea, lo que puedo hacer es buildearme, por lo menos para que no me mate alrededor de la R. Bueno, si yo llego a ser 6 y ella llega a ser level 5 o algo así, le pego a la R y la mato. Pero claro, tengo que buildearme tanque. Estoy más o menos obligado a tanquear. Porque si no me tanqueo, la Velvet me gana. Pero eso sí, a Velvet le haces counter con un item bien fácil, que es la Maya. Que le paras todo el daño de la E y además le metes un montón. Pero claro, lo que no le puedes parar es el daño verdadero del true damage de la pasiva de la R. Pero bueno, ya veremos eso a la larga. De momento sigo jugando lo mismo. Estoy tranqui. Putada lo del medio. Salió mal. Pero no me preocupa. O sea, no es como que se acabe de tirar la partida por eso, ¿sabes? Tiene un Taric top, que sí que me preocupa. Porque el Urgot no va a poderle contra el Taric. Y lo digo en serio. Se está jugando y está bien potente. La siguiente partida probablemente lo traigas. Vamos. Puta madre. Se me quedó un bordecito. Qué mal. ¡Oh! Falló el salto. La troleó. ¡Oh! Falló el salto. ¡Qué troleada! Bueno, eso era normal, ¿no? Y no es joda. O sea, de verdad sí que me despegaba. Man, falló el salto. El Gragas. Pero igual la Katarina estaba bien posicionada. Así que igualmente se iba a morir. Pero no pensé que lo fallaría. Igual no pasa nada, ¿eh? Cualquier problema que tengamos en el early. En late. No es problemático porque soy Mordekaiser. Y el personaje más jodido. Vengo y me lo robo con la R. Intento matarlo bajo pelea y listo. Y que el equipo haga el resto. O sea, tenemos una Vayne y tenemos una Katarina. Por la Vayne. Bueno, más que por la Katarina, por la Vayne. Que me da igual que esté por debajo. Porque claro, está perdiendo contra el Jhin por bastante. Por 20 minions. Pero no importa. Porque a lo largo lo que va a pasar es que va a pelear por el Bordi y listo. Tengo la ruta hecha, además. Estamos a gusto. Me da igual que hayan pillado el dragón. Sinceramente. Debería intentar ir a por el Heraldo. Luego de este campamento voy a Heraldo. Aunque puedo subir al 8. Este campamento creo que acaba de salir. No. Sí. Estoy bien estable. O sea, no tengo holo en el sentido. O sea, tengo demasiado holo. Tengo el efecto Goblin de guardarme el oro y tener un montón. Voy a quitar esto porque es molesto ver las stats cuando no las puedes ver bien. Pero le saco dos niveles. Vamos. Buen juego Tannic top. Olvídate. O sea, no me va a ganar. Sí. Por raro que suene, sé cómo funciona el pick. Lo he jugado en stream. Y está bien OP. Hagamos esto. Está bien tocada la otra y le saco dos niveles. O sea, le saco dos niveles a pull of farm. Así que... ¿Y qué? ¿Qué te crees que me vas a hacer? A la casa. La R la tiré mal. Podría haberle tirado primero la E y luego la R. Porque la R siempre va en el centro. O sea, el círculo de la R siempre es el centro del... De la posición en la que... De la posición en el objetivo. Así que te conviene mejor moverte para poder tirar la R. Dale, quiero esto. Seguro, 100%. Y... Sí, voy a tirar a esto. Voy a tirar a tanquear esta partida. Más que a meter daño. Porque voy a tirar a tanquear. Porque primero que nada contra el equipo que tienen no siento que me haga mucha falta el daño. Excepto en Velvet más adelante. Pero por el resto los puedo matar con la R. El Tariq tiene mucho daño y mucho DPS. Sobre todo cuando tienen la lagrima y mucho mana. Pero aún le falta mucho para ese punto. Y a mí mi objetivo es matar a esta gente de aquí. Así que... Estamos bien. ¿Dónde puedo tirarle, Aldo? Bueno, a la bot le empinta el sitio más seguro. Voy, vamos. Oh, la R del... Y vacío el otro. O sea, no me matan ni de coña. No me matan ni de coña. Me atanqueo un montón. Pero creo que justo vacío el Blitzcrank. O sea, el Blitzcrank no se fijó que estaba la Velvet en el rincón yendo a gankear a la otra. Y bueno, también mala cuea en la esta de H, ¿sabes? ¿Le pillé el gancho? Uf. Este la mato. Ok. Nada, pero está súper bien. Está espectacular. O sea, vale. ¿Sabes qué? Tiremos esto. Están tan tocados que no deberían de poder responder a esto de aquí. Y tiramos torres gratis. No, salió espectacular. Súper bien. Le pegué la R a la Velvet. Y como tengo más daño que ella, simplemente la mato y listo. Aparte, empujamos esto y pillamos Dragon, que está free. O sea, esto de aquí va a meter frío. Va a meter presión. Así que el equipo va a estar obligado a responder esto. Pillamos esto y ya está. ¿Cuánto AP tengo? Bueno, tengo 9 de AP. Nada, pero está bien. Quiero tanquear. No me interesa la AP. Luego de esto hago Reset. Pillo dos objetos y vuelvo a línea. Pues vale, gente. Nada, tengo toda la jungla AP. Me voy a hacer la jungla entera y luego ya vemos qué hacemos. Lo siguiente objeto que quiero con el equipo que tienen, que tienen tanto AD, probablemente va a ser Maya de espinas. No es el mejor segundo objeto que hay. Pero me vine bien contra el equipo que tienen. Todos pegan autoataques. Y cuando digo todos, digo todos. O sea, Tarik pega autoataques y le corto las curas. Velvet pega autoataques y le corto las curas de la E. Ah, se pega autoataques. Jean pega autoataques. Aunque no sean muchos. Y lo importante es que el Gragas, si pega autoataques, pega autoataques con el W cuando mete el combo. O sea, que le corto las curas del W. Es que no me hace falta daño. A la mínima que me enfrente a la Velvet 1 vs 1 le voy a ganar. Le gano por la pura Maya. A la mínima que le afecte la E. Vale, no le pego mucho daño con la E que digamos. Cuando ya me pega la E. Pero lo importante es que le corto las curas. Y puedo hacer mucha cosa. Dios, cómo se nota cuando vas fedeado con Morde y tiras fantasmal. Es que no se te escapa a nadie. Pegas la R y dos mierdas y olvídate, jeje. Vale, eh... Uf, ¿vamos? A ver, estoy tocado, pero tengo más vida que la Velvet. Si le pega la Quell Blitz está muerta. Pero claro, va, tiene el personaje con cuatro dashes. Procura coquetearme más. Y te aseguro que no se cae de... Nos vienen a putear. Me morí, X, D, 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 D. ¡Qué mal! Estaban los cuatro. No, no pasa nada. ¿Vamos? O sea, si le pego la R a cualquiera ahora mismo, le gano. No, da igual quién sea. O sea, da igual si es el Taric hiperfedeado o cualquiera. O la Velvet. Con la E cargada al tope, le gano. Hay que posicionarse para esta. No, me meto un carajo. Me acaba de meter cuarta, ¿vale? Y me quito como 20. Es increíble lo poco. ¡Eh, eh, eh! ¡Lo pilló, lo pilló! He de admitir que no me esperaba que lo pillara el Blitzcrank, pero lo hizo. Ese segundo Ward sobraba. No me había dado cuenta de que estaba el Ward al lado. Nada, pero está bien porque es Dragon gratis. Tiene uno menos. ¡Ay, no le pillé! Lástima. Mucho CC, mucho Slow, mucho Stun. Al que agarre con Fantasman lo voy a matar, pero tengo que agarrarlo, ¿sabes? ¿Cómo falle esa Q? No, pero no tienes la RA ahí. ¡Oh, lo salió bien! Bueno, falta alguien. Pero bueno, no le salió mal a la Katarina. O sea, podría haber hecho doble si le hubiera estado un poco más rápida. No, dale, no te pueden matar. Están hipertocados. Bueno, nice. Vale. Bueno, salió un poco feo, pero no es el fin del mundo. Está bien, supongo. ¿Puedo pillar Abrazo Demoníaco o puedo ir Permaslow? Yo creo que voy a ir Permaslow. Más que nada porque me está costando mucho agarrarlos. Me está costando demasiado llegar a alcanzar a los enemigos. Pero cuando los alcanzo, tengo que no soltarlos. No sé por qué pensé que iba a ir a por el Heraldo. Bueno, mi mente funciona a la mitad últimamente. No sé qué me pasa. Ah, por cierto, alguno me preguntaba sobre el tema de los timers. Hay un montón de programas del Overwolf como BlitzGG y, yo qué sé, Polo Ofesor y hay un par más. Que básicamente te pone los timers aquí en el mapa. No es una cosa, una opción que esté en el juego. Igual por mí debería ser una opción en el juego. Porque si cuando le doy al tap me salen esto de aquí, me salen estos timers de aquí arriba, ¿por qué no me pones los timers en el minimapa y listo? ¿Sabes? Que alguno dirá, no, es que es ilegal. No, o sea, no es ilegal. Tengo los timers aquí arriba, ¿sabes? Lo único que hace esto es darme la información acá. Bueno, y darme los timers de los neutrales. Pero no sé por qué no lo ponen. O sea, para todo. Pero bueno, Riot sabrá. De hecho, juraría que antes los timers de los buffos estaban aquí arriba, como por acá. Juraría si no estoy mal. Como en la Season 6 o 5. Pero bueno. Alguno de por aquí ya me dirá, seguro que ya en los comentarios ya lo sabrá. Si no estoy loco, ya está. Uy, fallé la E, man. ¿Cómo fallé la E? ¿Sabes cuál es el problema? Toda nuestra iniciación de pelea se basa en que yo pegue la R y mate a alguien. Hagamos esto. Yo lo haría fantasma. Procura coquetearme más. Te aseguro que no se quede. Bueno, vamos robando jungla. Le pego la R porque así... Para darme por el culo. ¡Uh! ¡Qué buena! Le voy a meter algo a otro hit más. Porque si se lo traga la otra... Va a tragar mucha pija. Y bueno, acaban de matar al Blitzcrank. El Urgot murió con Ultimate. Era obvio eso, eh. No, no sé por qué hizo eso. Eso era muy obvio. O sea, que iban a tarde o temprano llegar por aquí... Era bastante obvio. Pero bueno. Yo no puedo juzgar decisiones ajenas. Le pegué la R para que se le fuera la R al Tarik. Y no pegar a doble R en mitad de la pelea. Y solo pegar a una. Pero quizá no fue lo ideal. Quizá debería de preocuparme más en pillar la Velvet. No lo sé. Pero bueno. Ya habéis visto que tengo un problema importante. Que es que se me escapan muy fácil. Y se nota. Necesito una buena teamfight de... Una muy buena teamfight por parte de la... De la... De la... De la Vayne. Esto puede salir muy mal. ¿O no? Ahí la hago chiquita. Vale, vamos Balon. Vamos Balon. Tenemos una Vayne y soy Mordekaiser. Que la pasiva es de lo que más le mete al Balon. Vamos. Vamos Balon. Está Balon free. Está el Tarik en la parte de la top lane. Que no nos va a ganar un 9-9. Es un buen pick. Pero no hace un 1-9-5. 1-4. Vale. Se murió el Blitzcrack. Y... Y tenemos buen daño entre la Vayne y yo. Dos. Nice. Ya tengo Permaslow. Es lo que me interesa. A ver. A mí una de las cosas que... Que... Quiero saber de... De esta... O sea, que no me acuerdo. Porque antiguamente era así. Ahora yo no lo sé. Antiguamente. La malla de espinas. Cuando tenías malla de espinas y relay. Y a ti te pegaban autoataques. Teniendo malla de espinas y relay. Eh... Bueno. Cota de espinas es en la tan malla. De espinas es en España. Pegabas slow. No le pego slow, ¿no? A este bicho. No. Es que antiguamente pegabas slow. Y claro. Con este slow. Pues ya está. Sabes. Vamos. Me da tiempo. Procura coquetear. Me más. Está seguro que no se queda de... Uy, lo mataron igual. Te tiré la R muy tarde. My bad. ¿Se lo agarra? Uy, qué lástima. Ha sido my bad. Porque si lo hubiera agarrado bien... A mí me interesa pelear esto, eh. Tengo un puto perma slow. Se metió en el slow. Moriste, man. ¿O no? Acaba. Si me estoy peleando para que acaben. A la casa. O sea, me está diciendo acaba o más video. Acaba, man. Sí, la razón por la que me estoy peleando es porque quiero que acaben. O sea, esta partida. Esta partida hay que acabar en late. Digo, en early. Porque si se alarga y 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 se alarga, lo que va a pasar es que va a venir... ¿Cómo se llama? Va a venir el caballero... Bueno, va a venir la señora Velvet con 40 objetos. Me va a pegar cuatro golpes y me va a matar. Bueno, traje morde porque eso, revisando los temas, en bronce, curiosamente, Mordekaiser tiene un 53% de win rate. Es bien curioso. Claro, cuando ves otras estas, tiene menos win rate. O sea, el pick es viable. El pick es viable en todos los lados. Quizá en Challenger no. De hecho, no me extrañaría que tuviera ratio win negativo en Challenger. Este tipo de pick son... ¿Veis? Es que tiene menos win rate en alto elo, pero mucho win rate en bajo elo. ¿Por qué? Porque la gente no sabe quitear. Y bueno, de aquí en adelante, luego del permaslow, puedes pillarte... Bueno, el objeto este para pegar más slow. Digo, más slow. El daño porcentual. El abrazo demoníaco. Y de esa forma metes porcentual. Pero yo te recomendaría que simplemente siguieras tanqueando y listo. Porque Mordekaiser no tiene falta de daño. Tú date cuenta de que me estoy... Me estoy buldeando. Guantelete. Malla de espinas y relay. Y soy top daño del equipo, ¿sabes? O sea... Son raquiste. Ya, nos vemos. Suscríbase a mi canal. Es un click. Ayuda un montón. Nos vemos. No se mueran. Se os aprecia. Chau. No se mueran. Y ahora, cuando se mueran. Gracias.